Es tan extraño Si era tu mundo, si era tu aire Y no me hago a la idea No me digas que por fin ya de tu vida y de tu mente me sacaste Es tan extraño porque yo juraba Que siempre te tendría comiendo de mi mano No es muy raro, no lo vio tan claro Reconozco que mil veces te he fallado Es tan extraño que ahora sea un extraño Y que la posición que nos gustaba tanto De la nada Se te haya olvidado Es tan extraño Que ya no andes como loca Buscándome a ver con quien ando Se que nada es para siempre Tu límite rebasado Y se bien que con tu paciencia Acabé Es tan extraño Que ya no escuche palabras bonitas como un te amo Y que no me sorprendas si ya estás en otros brazos Pensé que siempre te tendría a mis pies Me he equivocado Es tan extraño Que ya no es tan extraño Que ya no andes como loca Buscándome a ver con quien ando Sé que nada es para siempre Tu límite rebasado Y se bien que con tu paciencia Acabé Es tan extraño Que ya no escuche palabras bonitas como un te amo Y que no me sorprendas si ya estás en otros brazos Pensé que siempre te tendría a mis pies Me he equivocado Es tan extraño Que ya no te acuerdes de lo mucho que nos amamos Y que no te acuerdes de lo mucho que nos amamos